¡No! De una manera espectacular, y ahí está Jonathan Dos Santos para aumentar la cuenta. ¿Cómo se la cambió? Por eso Luis, el Barcelona es el mejor equipo del mundo, por eso Pep es considerado el mejor entrenador del mundo. Lo que te comentaba de David Villa, no le estaban dejando espacio en los linderos del área. ¿Qué hace Pep? Manda a Villa a jugar a tres cuartos de cancha, recibe de espaldas, él es quien inicia el ataque, Armando se añade también por en medio. Entonces, ¿qué hace el equipo de Barcelona? Manda a sus delanteros atrás y deja a la gente de en medio, como Armando y como Jonathan, que se añadan como delanteros. Ese cambio le rompe totalmente.